Vamos a hablar del Autódromo Juan Manuel Fangio. Está confirmado que en agosto vuelven las categorías nacionales a la ciudad de Rosario. En la mañana de hoy se mantuvo una reunión con autoridades de la Asociación Argentina de Volantes y de categorías regionales que también podrían empezar a estar incluidas en el programa de actividades. Vale mencionar que el automovilismo nacional ya está presente en distintas pistas del país, en provincias vecinas como Entre Ríos, y que se cumplirían con esos mismos protocolos para cuando se realicen las competencias locales. Estamos en esto trabajando fuerte, primero acondicionando la pista para que podamos recibir a las categorías tanto nacionales como provinciales. Y por otro lado también teniendo los contactos suficientes como para poder programar carreras ahora en el próximo mes o en el mes de agosto, en donde hay categorías que ya estamos en contacto, por ejemplo el turismo pista, turismo nacional, de ver la posibilidad de que puedan correr en Rosario. Y también que le damos mucha prioridad a las categorías provinciales para que puedan también utilizar nuestro autódromo que debería ser el patio de su casa en ese sentido. La pandemia obviamente paralizó todo tipo de actividades. El regreso sería con las medidas protocolares que se están utilizando, por ejemplo, en otros circuitos del país. Exactamente, todas las categorías nacionales y muchas regionales están utilizando circuitos con un protocolo determinado que indica una burbuja entre el piloto con muy pocos asistentes, sin público, previamente se realiza el control si hay o no coronavirus en las personas que ingresan. Todo muy prolijo, todo muy bien y es esto lo que aspiramos para el autódromo. Y te decía las regionales, son categorías de aquí de nuestra zona que están usando otros circuitos de otras provincias, por ejemplo San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, porque no pueden correr en el autódromo nuestro. Creo que esto se va a revertir. Las nacionales ya podrían venir, las provinciales todavía estamos esperando un decreto del gobernador que estimo que próximamente lo hará y bueno, y para volver con toda esta actividad. Y el intendente Pablo Haskin está decidido también a darle un impulso al automovilismo, que no es solo deporte, es también recreación y es fundamentalmente trabajo. Para muchísima gente es una verdadera industria el automovilismo de competición. Tenemos una reunión con la Federación de Santa Fe, pero también con la Asociación de Volantes Argentinos, cuyo presidente es Juan María Traverso. Está todo dicho para el ambiente del automovilismo lo que significa Traverso. Venimos para reunirnos, para programar cuándo podríamos empezar con las competencias y fundamentalmente con las pruebas. Ahí tenemos un tema con el Consejo Municipal que estimo que hay una buena predisposición para poder tratar una ordenanza que permita probar en determinados horarios y determinados días a los equipos de la zona.